bueno y aquí estamos de regreso en esta sección de mercadeo deportivo no se puede olvidar recomendarles la malta oficial de este programa almuerzo de negocios que es hyper mal esta malta que mira tenemos aquí las dos versiones mira está aquí está la versión regular y está la versión light para que usted cualquiera de las dos usted disfrute de esta malta que viene enriquecida con vitamina b con hierro y que es distribuida en la república dominicana por mejía y arcala así que usted solamente tiene que ir al supermercado su preferencia su colmado a su tienda de conveniencia favorita y ahí va a estar encontrando esta hyper malta carlos almanza las personas me han estado preguntando a través de diferentes vías cómo va a estar el tema de la transmisión de los juegos de grandes ligas por semana aquí en la república dominicana cuál va a ser el canal oficial de esto y y el equipo sé que estás en el en el staff de algunos de los partidos formamos parte de jj sports jj sports del amigo juan jose rodríguez primero te voy a darle una información caliente que acaba de producirse en este momento el equipo de los yankees de nueva york han enviado al inicialista al luke boyd a los padres de san diego como en este medio día muchos movimientos muchos movimientos y cambios en este medio día repetimos luke boyd si no se acuerda es el que medio regordete sí claro medio fuertecito él sí sí que había sido un pelotero ahí del montón pero cuando llegó a los yankees como que bueno fue líder en cuadrangulares medio diosito sí pero es un blanco medio gordo el medio rechoncho disparó 22 cuadrangulares pero estamos hablando de la fue líder sí porque fue la temporada recortada del 2020 muy bien revolcó 52 carreras en esa temporada y entonces qué equipo que va a tener van a tener los yankees porque será de los que estaban sacando la cara bueno van a tener a rizzo en primera base bueno bueno se resuelve sí es decir primero vamos a contestar pero sacaron a este muchacho a como que se llama el a gleiber gleiber torres no fue no es gary sánchez gary sánchez lo pasaron a los mellizos venezolano y el otro el venezolano no yo no creo que a urshela urshela que vino con el isey aquí el colombiano colombiano ese mismo mucho futuro yo no sé cómo los yankees salieron de él porque el tipo resolvía bateaba y era bueno buen jugador bueno de cuadros entonces se va a transmitir un partido diariamente siete a la semana pero muy bien siete igual que el año pasado un partido de béisbol de grandes ligas se va a transmitir cuando el horario es siete de la noche el de lunes a viernes si el horario es siete de la noche va por coral treinta y nueve sí pero si entre lunes y miércoles el partido va a las diez de la noche partido en la costa del pacífico por tele antillas por tele antillas los fines de semana va por tele antillas ok la transmisión entonces este contrato que acaba de firmarse por parte de el grupo corripio y mayor league baseball abarca varias temporadas incluye aparte de la transmisión de televisión radio si se decide hacer una transmisión por radio radio si se decide y también por redes y ese tipo de cosas muy bien eso es lo que abarca el contrato claro porque hay muchas personas a ver lo que le gusta sentir la transmisión con sus locutores y guías locales para que van dando las informaciones como carlos como mena todo ese todo ese grupo y mucha mucha gente que sigue el béisbol por radio también mucha gente que le gusta seguir el béisbol por radio yo creo que el año pasado no se transmitió radio no se transmitió bueno que radio es otra unidad de negocio hay que hay que firmar un contrato con una emisora y al mismo tiempo buscar patrocinadores tiene la noventa en la nota diferente claro se ha mencionado que sería la matriz si se trabaja radio tú tienes que designar un personal la transmisión de radio a diferencia de la de televisión el narrador tiene que describir todo lo que vaya ocurriendo en televisión no televisión rave lo está comentando yo te narra un fly un batazo elevado al central un fly parado que lo que yo voy a narrar si la gente lo está viendo claro que el tipo está parado sembrado esperando se sienta toma café entonces la expectativa desde tu visión para esta temporada que ha sido de los dolores de cabeza y lo que hemos conversado ravelo y yo hasta la saciedad van a bajar de tiempo entonces los partidos o van a ser más largo a revés van a ser más largo porque varias cosas que se estaban haciendo para reducir el tiempo de los juegos se eliminaron en el en el último acuerdo en el último cba ya no cuando haya doble juego no van a ser de siete entradas van a ser de nueve si ya se acabó eso doble juego siete no 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 todavía está pendiente de tomar esa decisión pero el chief defensivo se está hablando de eliminarlo eso también haría que los juegos sean más largos habría más carreras habría más carreras yo no estoy de acuerdo con eso yo entiendo que se le debe dar libertad a los dirigentes para que utilicen la estrategia que quieran la formación porque esta está vas a un ron a donde el jugador tiene que sentar tiene que no puede ser yo digo que con el tiempo ravelo van a terminar está prohibiendo el doble play y que para incentivar que hagan más carreras no eso no puede ser y te voy a decir algo carlos yo yo la gente me ha criticado sobre todo muchos puristas del béisbol que entienden de que el béisbol se creó de una manera y que no debe de modificarse pero lamentablemente el béisbol se creó en los años 1800 y estamos en el 2022 y tenemos que actualizar cosas está hablando inclusive de aumentar el tamaño de las bases y se está hablando de muchas otras cosas ninguna de esas cosas tiene por objetivo bajar la duración de los partidos y no se va a comenzar con un hombre en segunda ya no tampoco tampoco lo que se está hablando es de un reloj para los pitchers que o sea que no pueden pasarse si si se pasa el reloj y el pitcher sigue mamoneando y dando vuelta le cantan una bola si entonces ya el bateador aunque no haya recibido el lanzamiento le dan una bola a su favor ok como castigo sí sí a que se pasó de base en el tenis que tienes 24 segundos para servir porque la base más grande porque cuando tú estás en primera como corredor si la base es una plataforma más grande tú puedes cuando tú salga correcto tiene más espacio más pequeño que cubrir para meter las manos y llegarse y llegarse porque lo que quieren es eso favorecer el que se produzcan más carreras y carlos entonces yo como bateador carlos almanza se pone en el jon y da 118 faos no hay ningún tipo de de o sea se durante dos horas incontrolable incontrolable yo lo que digo lo que será de las medidas también yo lo que digo es lo siguiente sí pero como tú le pones límite a la cantidad de faul imposible pero por ejemplo yo lo soy de lo que digo si yo como dirigente me da la gana de poner a un defensor mío atrás del catcher porque el bateador batea mucho faul para que me coja un fly de eso de faul eso es mi problema esto es mi problema lo mismo que pasa con otros deportes bueno hay que ver yo sigo insistiendo en que lo que debe de hacerse y va a ser muy difícil que se logre lo que debe de hacerse son cambios drásticos drásticos cuando yo me refiero a cambio drástico yo me muevo yo yo me muevo a la cosa más drástica que debe de hacerse para reducir el tiempo y es cantidad de entradas yo creo que ya los juegos de nueva entrada no son posibles son posibles la gente no tiene la suficiente capacidad de atención para sentarse cuatro horas a ver un juego de pelota es difícil es difícil si fuera yo jose luis ravelo le quitara tres innings a un juego los juegos fueran de seis innings para que sea más dinámico carlos para que sea más dinámico carlos tú transmitiendo un juego tú que te ha transmitido tantos partidos en esta vida los yankees ganándoles 18 a 3 a yo hablo de cine en el en el tercer inning me invento cosas curiosas y otra cosa carlos y no quieren abordarla ni los dueños de equipo ni los jugadores y el sindicato 162 juego una temporada es una exageración mucho eso es mucho eso sí eso es mucho mucho pero eso era que peloteros han dicho de manera sincera que han tenido que medicarse por los dolores la temporada va a abril hasta termina septiembre termina la ronda regular seis meses y octubre entonces los playoff ya en el mes de agosto el bate te pesa si ya tú no puedes agarrar el bate con la misma fuerza con que tú lo agarrabas cuando comenzaba en abril comenzan a cambiar las temperaturas el cansancio cansancio los aviones que hay que coger cada tres días eso hay que bajar lo desgastante que bajarlo a 100 juegos exacto muy fuerte hay que darle más descanso a los jugadores entre juegos nosotros hablamos mucho del ATP tour pero los peloteros van fuerza no hay que bajar la cantidad de juegos 110 100 juegos tiene que ser más corta la temporada es verdad como va a haber menos juego pues obviamente las transmisiones de televisión van a pagarle menos pero también los equipos van a pagar menos nómina los jugadores los jugadores van a salir perjudicados pero es por el bien del deporte señores pero hay una serie cuatro horas por juego 162 partidos es una exageración hay una serie de datos que no se dan pero también señores es calidad de vida la gente no sabe y lo voy a revelar aquí y eso se lo ha dicho el deporte con mayor cantidad de divorcios y de situaciones familiares el béisbol por tema de calidad de vida porque es muy larga la temporada y los peloteros no están en sus hogares porque nos dirán que la nba el balonceto de la nba también una temporada larga así pero no son tantos juegos no 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 162 contra 84 82 partidos son la nba es muy grande papá no y no solamente eso la temporada la temporada de la nba son tres meses casi cuatro y después los playoff y todo pero que además llevan un reloj un reloj un reloj y el béisbol no tiene contra el tiempo eso hasta que se acaba que no se sabe van a esperar que se vaya de jocico el deporte para entonces después venir a hacer lo que hay que decir una cosa ya para hacer ya para terminar señores el fanático tiene demasiadas opciones claro para dedicar su tiempo a oír música a mí que me gusta leer mucho ver muchas películas hay otros deportes ya tapado ya tapado el micel porque esos juegos de cuatro horas son aburridos bueno señores vamos a agradecer esta sección de mercadeo deportivo a lubricantes amali formulados para hacer el mejor laboratorios patrias ribas resultados precisos y confiables y altís hechos de vida hechos de fibra buen fin de semana gracias a la asociación la nacional gracias a centro cuesta nacional el agradecimiento a carlos almánzar así que nos unimos el próximo lunes en otro almuerzo de negocios no